Música Buenas gente, volvemos con un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a sortear el AK-47 que están viendo en pantalla Antes de comenzar con el sorteo quería recordarles que los requisitos para participar eran Estar suscripto, darle like al video y comentar participo Las personas que solamente comentaban participo tenían una posibilidad Y las que comentaban un link compartiendo el video del sorteo tenían tres posibilidades Así que dicho esto vamos dentro de la página y les deseo mucha suerte a todos Bueno gente ya estamos dentro de la página Vamos a darle aquí a girar a esta ruleta donde están todos los nombres de los participantes Los que comentaron tres veces tienen tres oportunidades y los que comentaron una solamente una oportunidad El ganador es Draunes, vamos a buscarlo Nos venimos aquí a la página de los comentarios, filtramos comentarios, ponemos el nombre de el ganador Vamos a su perfil de YouTube Bueno Draunes te felicito, sos el ganador del AK-47 Cuerpo de Elite Te recuerdo que tenés una semana para reclamármela, es decir hasta el próximo domingo 12 de julio En el caso de que no la reclames en los comentarios de este video y me pases tu tradelink La voy a volver a sortear Bueno gente dejamos el video por aquí, los invito a estar muy atentos Porque próximamente van a venir nuevos sorteos al canal Así que dicho esto nos vemos gente, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!